Otra mente te pido, no me dejes de amar Consigo respirar Siente la voz de brillo que te quiere encontrar No te miento si te digo Voy por el barrio de la soledad Y si mi alma te prometo dar Y si mi alma te prometo dar Y si mi alma te prometo dar Otra mente te pido, no me dejes de amar Consigo respirar Siente la voz de brillo que te quiere encontrar No te miento si te digo Voy por el barrio de la soledad Y si mi alma te prometo dar Y si mi alma te prometo dar Y si mi alma te prometo dar Dímelo todo No estés tan solo No estés tan solo, no, 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 no Deja todo y ven pa'ca Adentro solo, dímelo todo No estés tan solo, dímelo todo y ven pa'ca Miss California Miss California I just wanna know ya I just wanna to, 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 to with you Miss California I just wanna love ya I just wanna to, 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 to with you Ay, tú volvete negreza Mueve tu cabeza, mueve tu cabeza Mueve tu cabeza, tu mi cabeza No estoy contigo, vuelo amor No me digas que yo puedo Ay, tú volvete negreza Vuelve negreza Vuelve negreza Vuelve negreza Vuelve negreza Vuelve negreza Aquí ahora, mi creadora, siente mi aroma na na na, mueve tu cuerpo y ven acá Aquí ahora, mi creadora, siente mi aroma na na na, mueve tu cuerpo y ven acá Miss California, I just wanna know ya, I just wanna to-to, to-to with you Miss California, I just wanna love ya, I just wanna to-to, to-to with you Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza, muévete negresa, tú mi cabeza Vas contigo, meu amor, no me digas que yo perdo tú Ay, hoy me negresa, hoy me negresa, hoy me negresa, hoy me negresa, hoy me nego, hoy me nego ¡Suscríbete al canal!